El primer mensaje es un mensaje permanente de agradecimiento, de acompañamiento, de solidaridad y apoyo con el trabajo que hace la Sanidad Militar y de la Policía Nacional. La gran importancia que tiene la firma de este acuerdo tripartito es la posibilidad por parte del Ministerio de Defensa, de su organización de sanidad, de tener acceso a los medicamentos y equipos médicos que tiene en la lista la Organización Panamericana de la Salud. ¡Gracias!